Yo tuve 20 años de alcoholismo, 20 años continuos, empecé a los 19 años en contacto con el alcohol y después no pude dejar de beber. Llegó el momento en que yo ya posponía el alcohol en primer lugar en muchos contactos de mi vida. El alcoholismo se ha convertido en un problema social que afecta a un gran número de personas de todas las edades y de todas las clases sociales. Se define una persona alcohólica a alguien que pierde su capacidad para controlar su consumo de la bebida, trayendo continuos problemas en todos los aspectos de su vida. Para Meganoticias, integrantes de un grupo de Alcohólicos Anónimos comparten cómo ha sido su proceso de mantenerse sobrios a través de su programa de recuperación. Ya tengo 16 años aquí en el programa y afortunadamente la vida me ha cambiado con mis hijos, con su mamá, donde se ha habido una mejor relación. Se estima que hay tres principales tipos de bebedores, los sociales, aquellos que beben de manera esporádica en situaciones sociales y saben parar en el momento apropiado. Los bebedores fuertes, aquellos que comienzan a consumir cantidades mayores e incluso llegan a tener estragos de la famosa cruda. Y los bebedores problema o crónicos, quienes ya dependen del alcohol. Dentro de Alcohólicos Anónimos trabajan bajo un programa de recuperación de 12 pasos o conceptos, de un programa en donde destaca la aceptación de su problema, la catarsis, o sea, el reconocer por qué bebe y su situación, empezar con el proceso de mejorar sus relaciones interpersonales y también ayudar a los demás. Aunque suena un proceso sencillo, como todo hay altas y bajas, sin embargo, hoy hay voces que nos muestran que es posible mejorar su relación con la bebida. Es un proceso pues largo porque pues al inicio llegas, o sea, cerrado de ojos, porque atrás también de un alcohólico hay un neurótico en potencia que no sabe a dónde sacar toda su problemática. Puedo regalar una sonrisa, puedo hablar, ser más abierta, porque muchos llegamos sin empleo, sin hogar, o sea, hay de todo, porque yo les puedo compartir pues cómo vivo el día de hoy, ¿verdad? Desde Alcohólicos Anónimos invitan a aquellas personas que así lo requieran acercarse a sus grupos cercanos a través de sus redes sociales o sus números telefónicos para iniciar con su proceso y su red de apoyo. Para Meganoticias, Telma Herrera.